Han hecho aulas prepabricadas donde se rompen, juegan, ahí se rompen, que ahí siempre los triplanes abren, están hasta fuera de lo común, ¿no? Y gracias a los padres de familia se reúnen el sol al sol y pueden hacer, aunque sean las partes que están quebradas. Y para poder estudiar los niños, han tenido los padres de familia que poner su cuota para poder hacer dos aulas más para que puedan estudiar los alumnos. Y no solo de Guangalá, también viene de las recompuestas, también alumnos de Nuevo San Vicente, están llegando, llegan ahí, que bueno, se cuenta que posiblemente este año puedan ser entre 2.000 alumnos. Estamos ahí en este colegio que son, se inunda el agua. Juntamente usted de repente ha visto o ha pasado lo que se está pasando. Yo tengo videos que ha tomado también, presentamos los videos también a UGEL, pensando en los alumnos, que es el futuro de nuestras... Son zonas inundosas, que siempre no hay, no tienen ni salida del agua. Pero ¿qué pasa? De que no tienen baño. Aparte de eso no tienen luz. Aparte de eso no tienen el encerrado. Están ahí, ¿por qué? Porque no es el plan de contingencia de 7 aulas, de 8 aulas, sino de 15. Faltaría el 7. Yo he seguido el proceso, el seguido el procedimiento. Justamente hoy ya toqué el tema también del arquero barricado. Y gracias a Dios nos van a hacer el resto de aulas, los baños y el encerrado. Es por eso que yo le estoy pidiendo a nuestras autoridades aquí, en este centro de poblado, que estamos simplemente abandonados. Y ojalá que el señor alcalde más de Mogollón, México, nos cumpla con los pedidos.